Soy José Manuel Jáñez y soy el jefe de prensa de Renault en España. Estamos en Ascari, en el circuito de Ascari, en Ronda, provincia de Málaga, y estamos en la presentación del nuevo Megane Renault Sport. Este coche está fabricado en Palencia, la factoría Renault de Palencia. Es el primer Sport vehículo deportivo que Renault fabrica en España. Este coche lleva un motor 2.0, 16 válvulas, tubo alimentado, que entrega una potencia de 250 caballos, 340 Nm, y entrega dicha potencia desde muy bajas revoluciones. Estamos hablando de que en aceleración este coche tiene un 0 a 100 en 6,1 segundos, de un consumo de 8,4 litros. Las emisiones de CO2 son de 195 gramos por kilómetro. Esto nos hace llegar a un impuesto a matriculación de 9,75% y conseguir un precio de 26.450 euros en la versión Sport. Tenemos un kit CAP que cuesta 2.640 euros. Estamos hablando de chasis CAP con diferencial de deslizamiento limitado. Estamos hablando de pinzas de freno Brembo de color rojo, llantas de 18 pulgadas y asientos recaros. Suspensiones endurecidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!